hola mi gente bienvenido hoy día muy especial para mí porque yo quiero compartir algo que es muy muy especial quiero compartir con ustedes un vídeo bien bonito y tiene muchas historias espero que te guste a usted vamos a ver el vídeo impresionante es una historia de mi estado de mi pueblo de mi vida pasada yo nací en un pueblo se llama hasta la en un estado se llama a su edad en siria es un lugar muy bonito y tiene muchas historias y más me gusta de mi pueblo es su arquitectura es impresionante como en aquel tiempo sin planos ni tecnología ni maquinaria ni estudio de ingeniería la persona construir sus casas con una piedra negra muy pesada la moldeaban y hacen unas obras muy hermosa y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.